Ayer Antonio David en su canal de YouTube respondía a la portada de lecturas que aseguraba que la relación de su ex Olga Moreno y Agustín había comenzado durante su matrimonio y como diciendo que él había sido el cornudo. Antonio David destruye su relación, era el titular que ponía a la revista que aseguraba también que habría desvelado a su hija Rocío Flores esa infidelidad. Ahora, esa portada y ese artículo es rotundamente falso, que quede claro, nada de lo que viene lo he dicho yo. Esto lo dejaba tanjante Antonio David en su canal y desmentía también con respecto a lo que dicen de Olga. Quiero también que quede claro que es completamente falso, Olga jamás haría eso y espero que quede claro. También como la revista insistía que todo sucedía en septiembre del año pasado cuando Olga Moreno hizo oficial su noviazgo con Agustín, su representante, pues como eso se ve que le había sentado mal a Antonio David, que estaría molesto, pues que habría aprovechado para contarle a su hija que esta relación venía de lejos y que por lo tanto Olga le habría engañado a él y a toda su familia. También Antonio David hizo en su canal, no sé, hizo como una invitación a todos los youtubers que habían estado con él en Málaga cuando la marea azul. Y porque como allí sabemos que hubo algún problema con alguno de los youtubers y algo que pasó en ese momento, pues ha dicho que él los invitaba a que hicieran una, todos un directo juntos y que lo hablaran y lo trataran. No sé si alguno aceptará esta propuesta o no la aceptarán. De momento hay alguno que ya ha dicho que no, que no la va a aceptar porque es verdad, eso ya pasó hace un tiempo y para qué se va a estar removiendo las cosas, ¿no? También ha explicado y ha dicho que él quiere que le digan la fuente, que ha sido esa fuente familiar o muy cercana, que es la que ha dicho esto de él, que la diga, lecturas, que quién ha dado esa información, porque si de verdad lo tienen contrastado, pues que la publiquen tal y cual y no que se escuden en una fuente cercana. También ha recordado y es verdad lo que pasó con Kiko Hernández, no sé si recordáis el famoso fantasma aquel que sacaron, uy, de un hotel, un testigo que iba a hablar y que luego se echó para atrás y ya no quería y lo sacaron tapado con una sábana por todo el hotel para que no lo descubrieran y no lo vieran. Todo aquello fue una mentira. Trolas que hace la fábrica de la tele. También le dio tiempo a criticar a la fábrica de la tele, responsables de esa cadena de desprestigios, que dijo que como se le ha caído el tenderete de Rocío Carrasco y del documental, pues ahora tenían que meterse y para ganar audiencia, que saben que si no nombran a Antonio David no la tienen, pues han vendido que él manipula, gestiona, organiza, roba a los niños, maltrato, amenaza una vez más que todo esto, ha dicho Antonio David, que va a ir al juzgado. Ha dicho que también ha demandado a lecturas, esperemos que esto sea todo verdad y que ponga por fin demandas y denuncia que después también de que ir por él, ahora van a por su familia y a su relación con Olga y con Rocío Flores, que su relación con Olga está muy bien a día de hoy porque tienen algo en común que es su hija y quieren que sea lo más feliz posible. Esto, claro, sería claro de eso de tener una fuente, ya sabemos que a veces todos estos que vienen con noticias se escudan en que tienen fuentes que no pueden desvelar, que son los que le dan las noticias, pero bueno, esto si viniera de una revista, de algo que dice tienes mucha credibilidad porque ha dicho otras noticias y esas noticias han sido verdaderas aunque no revele su fuente, pero es que resulta que venir de la revista lecturas que ya sabemos que nada, nada de lo que dice es verdad, que es como si fuera otro sálvame, que se inventa las cosas para ver si así la revista tiene salida y no le importa lo que pisa, desde luego que este pliego, este director, o cambia un poquito o va a irse como va a destruir también la revista, igual que los otros han destruido, sálvame, porque está perdiendo esta revista muchísimo, también aparte ya sabemos que como es una revista que apoya a Rocío Carrasco, entonces hunde a la familia Flores Moreno, o sea, todo lo que va en contra de ella, lo tiran por el suelo y es lo que están haciendo ahora, que como para ganar un poquito más, pues bueno, es como dijo también en parte Antonio David, no han tenido bastante, que lo han despedido, que lo hundieron, que todo, que aún siguen, aún siguen con todo esto, aún ahora la revista esta también inventarse esto de que Antonio David, que yo no me lo creo, ya lo dije con el vídeo cuando di la noticia, yo no me creo que Antonio David acuse a Olga Moreno de haberle sido infiel y de haberlo, y de haber querido meter cizaña entre ella y su hija Rocío Flores, esto pues ya lo aclararon tanto una como la otra, que viene pues esos enfados a veces que se tienen, coña, si se tienen de verdad entre madres e hijos, pues como no vas a tenerlo Olga y Rocío Flores, pero que todo pasa, que todo queda ahí, también hay que basarse que a veces eso de fuentes cercanas a la familia o de la familia, también sabemos que todas las fuentes estas no son fiables, porque el que sea, aunque sea de un familiar o sea algo por lo que sea, tenga celos, tenga rabia o quiera ganar algo o alguna cosa, pues igual puede hablar mal de esa persona e inventarse, es una noticia que al final no es de verdad, así que hay que contrastar, hay que saber lo que se dice y estar muy seguro para decir una noticia y darla, de que esa noticia pues es cierta. Antonio David también ha dejado claro con todo eso, que cada uno ha rehecho su vida por otro lado, que son felices cada uno con la suya, que Olga Moreno está con Agustín y él está con Marta, que son felices y ya está, y que eso pues no tiene nada que ver para que tengan una relación pues buena entre ellos, también ha dejado claro y es lo que ha dejado a entender, que él no es sólo Marta Riesco y él, que él es Marta Riesco, pero que hay Olga Moreno, están sus hijos, está su hija, y que es como una familia y es como debería ser, desde luego todas las familias que se separan y que cada una va por un lado y empiezan su relación por otro lado, tendrían que pensar así, de esa manera, de decir, no tenemos por qué llevarnos mal, no tenemos por qué hacernos daño, sino todos pues bueno, somos felices, cada uno con lo suyo juntos no hemos podido ser, se acabó nuestro tiempo y ahora empezamos otro. Dejó claro en su canal que su hijo, que David Flores que ya se le ha pedido un montón de veces que no quiere que lo nombren, que no es una persona pública y que no quiere que salgan y que hablen de él y que él va a demandar a todas esas personas que se dediquen a hablarle de él y a ponerlo en boca. Yo creo que lo de Antonio David, si todo esto que piensa y tal como lo dijo todo es verdad, viene y pone demandas, pues yo con él y me parece todo muy bien y vamos a ir esperando a ver todas las demandas de todos por donde salen, porque yo con tantas demandas creo que el juzgado tiene que estar bueno, que cuando ya ve que entra algún papel así, de esto dirá, pero ay madre mía. Dejad vuestros comentarios, dad me gustas y suscribiros al canal. Un saludo.